Una supuesta desaparición de fondos del Colegio de Ingenieros, ¿no? El paz decano del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de San Martín, Ingeniero Arbel Dávila Rivera, dijo desconocer acerca de la presunta desaparición de 80 mil soles que se habría suscitado durante su gestión en los años 2013, 2014 y 2015. Dávila Rivera indicó que ante esta seria denuncia que se hizo pública a través de un medio de comunicación radial, solicitará toda la documentación respecto a este delicado tema al Colegio de Ingenieros de San Martín. Bueno, acabo de tomar conocimiento, justo aproximadamente a las 8 de la mañana, que el día de hoy se habló en un medio matutino sobre una denuncia de una supuesta desaparición de fondos del Colegio de Ingenieros, ¿no? Y que atañan, pues, que se dio en el periodo que estuvimos a cargo de la institución. Bueno, yo desconozco totalmente el tema porque en estos 6 meses que han transcurrido de que estoy fuera del cargo, no he tenido ninguna conversación con el actual decano sobre el tema, ni me han hecho llegar ningún documento de información o para brindar algún tipo de información sobre el tema, ¿no? Entonces, yo también me he dado por enterado el día de hoy de estos datos y, bueno, lo que estoy procediendo es a elaborar un documento y solicitarle, pues, a la oficina, ¿no?, al nuevo decano que me informe de qué tema se está hablando, en todo caso, para que en su momento se hagan las aclaraciones respectivas, ¿no? El Paz Decano señaló que es el mismo Colegio de Ingenieros quien debe salir a aclarar sobre esta denuncia, ya que nunca tomó conocimiento de alguna denuncia que lo involucrara en un presunto hecho irregular. Bueno, eso habría que tomar conocimiento, como les digo, yo no tengo ningún conocimiento de este tema, entonces yo también quiero ser informado y el colegio tiene sus estamentos, tiene su asamblea que debe tomar conocimiento, ¿no? Yo no he sido tampoco convocado a ningún asamblea, entonces no tengo ahorita ningún elemento para poder dar declaraciones acerca de qué se ha tratado, en qué circunstancias se ha tratado o en qué forma se ha venido dando este tema, ¿no? Entonces, yo creo que la institución tiene sus reglamentos, sus estatutos y tiene sus instancias respectivas para hacer el esclarecimiento de este tema. Por otro lado, señaló que la gestión determina a una comisión revisadora de cuentas, la misma que debe convocar a una auditoría sobre el dinero existente en el colegio, sin embargo, señaló que durante su gestión no se realizó ninguna auditoría. Las auditorías se deben hacer, nosotros teníamos presupuestado en el año 2015 hacer una auditoría, no lo llegamos a hacer, no lo llegamos a hacer porque la auditoría no hace la gestión, para empezar. En el colegio de ingenieros está normado que existe una comisión revisora de cuentas, Entonces, la auditoría lo hace, lo lleva a cabo la comisión revisora de cuentas. Entonces, la comisión revisora de cuentas sesiona, la comisión revisora de cuentas, si cree conveniente, ¿no?, pero casi siempre lo debe hacer, la comisión revisora de cuentas solicita el presupuesto respectivo al consejo directivo y convoca a un proceso de licitación a los auditores, ¿no?, para escoger a los auditores y con los auditores desarrolla cualquier auditoría que quiera hacerlo. ¿Pero esta comisión es nombrada por la nueva gestión? Bueno, podría, claro, la nueva gestión podría nombrar, porque nosotros sí hemos tenido una comisión revisora de cuentas nombrada en el 2014, el 2015 no desarrolló este proceso. La actual gestión supongo que puede haber cambiado esta comisión revisora de cuentas y la comisión revisora de cuentas es la encargada de hacer el procedimiento, ¿no? Eso es el procedimiento que lo hace en cualquier consejo departamental y eso está establecido en el Estatuto del Colegio de Ingenieros. ¿Es posible que esta comisión haya solicitado de repente los servicios de auditoría? Bueno, desconozco en este momento si eso se ha producido, pero en todo caso, si se ha producido, los informes del caso están y en toda auditoría lo que yo tengo conocimiento es que en toda auditoría, en su momento el informe de auditoría se hace llegar a los involucrados en la auditoría para que hagan el levantamiento de observaciones, en todo caso, si se encuentran observaciones, ¿no? Y este proceso, pues, yo desconozco si se ha realizado o no se ha realizado en el municipio. ¿Nunca lo han llamado? ¿Nunca lo han comunicado? No, nunca me han comunicado, no existe ningún documento que me hayan hecho llegar a una carta sobre el tema, por eso quiero decir, yo desconozco totalmente el tema que en estos momentos se ha hecho público el día de hoy. Finalmente, dijo que mañana se realizará una reunión de la directiva del Colegio de Ingenieros a la que no ha sido invitado, en donde se debe tratar sobre esta presunta desaparición de dinero. Bueno, este, yo voy a hacer un documento a la decadatura solicitando información sobre el tema, ¿no? Mañana va a haber una reunión, tenemos el dinero. Bueno, este, me comunican que sí, porque yo no escuché directamente el programa noticioso, por eso yo tenía, este, circunstancialmente apagado el celular desde anoche. Y, este, un colega que me llamó para comentarme el tema, me dijo que sí, se hablaba que hay una reunión el día de mañana. Bueno, no, supongo que es una reunión de consejo directivo, a la cual, este, no asisto yo, ¿no? Directamente, porque a las reuniones de asamblea departamental sí asisto, porque los dos pazrecanos, de los dos últimos periodos, son miembros natos de la asamblea departamental. Entonces, este, a la asamblea departamental sí me convoca, ¿no? Entonces, a eso no debe ser una sesión de consejo directivo, ¿no? Sobre el tema.